No puede haber ni uno que esté tocando el suelo. ¿Y cuántos son los doles? Vale, con el grupo, como quieras. ¡Va! Uno, arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Vale? ¡Sí! ¡No superad! ¡Diez! ¡Ya no! ¡Ve! 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 3, 2, 1, empezamos. 3, 2, 1, dale. 5, 4, 3, 2, 1, dale. De 1 en 1, eh. 5, 4, 1, dale.